Hola gente, hoy les traigo un nuevo video a mi canal. Vamos a estar hablando de la nueva ruleta que sale este 30 de octubre, que va a ser la ruleta de selección europeos. Vamos a pasar rápidamente a analizar los jugadores que van a estar dentro de este banner. Como podemos destacar, tenemos ya como principal del banner a Robson y al señor Brian Creebill. Los jugadores SR o mejores son todos europeos. Son jugadores que ya estuvieron algunos en el banner anteriormente. Y los jugadores seleccionados vienen con la tenda principal en nivel 5. La ruleta de 10 giros viene con un jugador SR o mejor garantizado. Lista de jugadores seleccionados. Además de los que nombré, que son Robson y Brian Creebill, tenemos a Carl Heinz Schneider. Stefan Levin, Fredericks y Fran Chester. Este banner va a estar saliendo, bueno, la gente que me mire de Argentina, a partir de las 4 de la mañana este banner ya va a estar listo para los que quieran lanzar. Yo no voy a estar lanzando particularmente en este banner, no es mi meta, al menos en la cuenta principal. Sí, voy a estar seguramente lanzando, que hice un par de DreamBalls en la cuenta secundaria, que es donde tengo un meta de jugadores europeos. Obviamente voy a estar hablando de este banner una vez que ya salga, más adelante ir haciendo un análisis profundo de los jugadores de este banner. DreamBalls, seguramente voy a estar subiendo un video en el canal donde voy a estar hablando de estos jugadores y analizando obviamente la respectiva latente, bueno, de Robson, que es uno de los que viene con una revolución latente, entre otros jugadores. Si el video les gustó, pulga de arriba, me ayudan un montón. Si les gusta el contenido voy a seguir haciendo contenido que está en su base, entre otras cosas. Si quieren ya, muchísimas gracias. Primero que nada, quería agradecer a toda la gente que estuvo viendo el video del banner del DreamFest, más deslanzadas, que estuve haciendo. Ya de por sí hay muchas cosas que mejorar y de poco se iban a ir mejorando. Eso obviamente, todo un proceso hoy tarda, pero la idea es tener buen contenido y que puedan aprovecharlo y que les guste. Más que nada, ahora lo que quería hacer es terminar de hablarles un poco más del banner del DreamFest, si bien analizando los jugadores, me faltó un pequeño detalle, que fue el tema del rate de las probabilidades de los jugadores y que jugadores, además de Alan Victorino y Pascal, están dentro del banner. Así que rápidamente vamos a pasar a los jugadores que están dentro de este banner. Obviamente el banner se divide en dos partes, la primera sección es del 28 del 10 hasta el 1 del 11, hasta el primer día de noviembre, y después vamos a tener la segunda sección, que sería la segunda parte del banner, donde va a arrancar del 1 de noviembre hasta el día 5 de noviembre. Y bueno, obviamente en este primer banner ya tenemos a lo que es Ramón Victorino y Alan Pascal, y además de eso se suma el Subasa Super DreamFest rojo, Natureza azul y Gino Hernández verde. Esos son los jugadores que van a estar dentro del primer banner. Lo que sería el segundo banner, lo mismo, va a estar Ramón Victorino y Alan Pascal dentro del banner, pero van a estar también lo que sería Juan Díaz Super DreamFest azul, Mak Tsuyama y Ricardo Espadas como último del banner. Obviamente en el festival va a haber lo que es la probabilidad de obtener el QR SSR aumentada de un 3% al 5%, obviamente yo no voy a estar lanzando este banner porque no es mi meta, mi meta son los jugadores samurái o japoneses, en este caso, bueno, lancé por el banner samurái y no tuve mucha suerte, digamos, pero bueno, quizás en algún otro banner que saquen de japoneses voy a estar insistiendo y viendo si puedo tener la suerte y el éxito de sacar algún jugador del banner, ya que me estaría dando falta en el equipo que estoy rullando. Así que más que nada voy a estar obviamente cubriendo todas las noticias que vayan sacando y actualizaciones que vengan a futuro.